Liz, por favor, ¿podrías compartir tu experiencia con respecto a cómo el derecho, el respeto y tener control sobre tu propia vida son clave para la planificación central en la persona? Sí, muchísimas gracias, Amber. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Entonces, como Amber acaba de mencionar, estos servicios y prácticas centradas en la persona empiezan con el individuo y toman en cuenta cómo es que ellos quieren que se vea su vida. Y les diré. Dado que tenemos discapacidades, es muy, muy importante que escuchemos, que escuchemos a la persona que está recibiendo servicios. Tenemos que ponerlos a ellos justo al frente de todo, todo lo que hagamos. De hecho, tengo una experiencia personal que me gustaría compartir. Varios años atrás, tuve yo una cirugía. Estaba yo en recuperación. Había salido ya del hospital. Y salí con un tubo de alimentación. Y en ese momento, necesitaba yo cuidados. Cuidados. Nocheras. Para la noche. Entonces, en ese instante, yo usé una segunda agencia. Y surgió que a la medianoche, la señora, la señora que estuvo aquí para cuidar de mí. Esa noche, ella, de repente, entró a mi recámara. Y ella me dice. Me dice que Dios quería que yo volviera a caminar dentro de tres días. Y que yo sería curada dentro de tres días. Y, ¿sabe? Eso me hizo sentir muy vulnerable. Yo no me puedo mover. No me puedo mover al menos que alguien físicamente venga y me ayude. Así que... Yo me sentí bastante insegura. Realmente, tenemos que escuchar a las personas. Escuchar a las personas que tienen discapacidades. Porque nosotros somos los que conocemos nuestro propio cuerpo. Y sabemos cómo queremos desempeñar nuestra propia vida. Y eso empieza con cada uno de nosotros. Y puedo decir, verazmente, ser parte de este equipo. Cuando recién llegué, ingresé a este equipo. Y conocí a Amber. Yo llegué a darme cuenta que ella realmente es una persona que piensa centrado en la persona. Ella sabe. Sabe lo que es. Sabe lo que es poner a la persona primero. Darles prioridad. Así que, si alguien quiere ayudar a su propia agencia. Llevarlos al próximo nivel de calidad. Y realmente apoyar o incentivar esta planificación central en la persona. Por favor, aprendan de Amber. Porque ella lo vive. Todos los días. Ella lo vive. Así que solo quiero decir, si usted trabaja con alguien que tiene discapacidades. Y se cree en esas personas. Y cree en nosotros. Ayúdenos. Ayúdenos a tener esa vida que queremos. Y que merecemos. Muchas gracias. Te vuelvo a dar la palabra, Amber. Te vuelvo a dar la palabra, Amber. Vamos a dar las clases. 3 2 3 6 7 ¡Gracias!